A ver, a ver, a ver Mike es gay Mike es gay Mike es gay Mike personaje, hablamos obviamente del perrito, ¿vale? Claro, el personaje y tú A ver, dije una vez en un directo que era gay, lo confirmé Tanto él como Mike exe Pero tengo que echarme para atrás Porque me confundí No es gay No es gay No, o sea, de hecho, a ver, ¿sabes que todo ese mundillo de las Tipos de sexualidad y tal son como muy extrañas Y bla, bla, bla Sí, sí, sí Pues luego mirándolo bien, claro Vi que digo, no, no es gay Sería más bien como algo así, como bisexual Pero luego tampoco Creo que es, creo que sería pansexual Creo que es el término correcto ¿Qué es? Que le gusta Aquello que le gusta, sin más Y no por el físico ni por Si tiene o no tiene Un tipo de De cosita entre las piernas Sino simplemente por una forma de Más Como emocional O sea, es una atracción más emocional Digamos, sí Sí, búscalo en Google Yo tampoco entiendo muy bien lo que es Pero creo que encajaría en esa descripción Pansexual Que yo, yo Amor Que le gustan los panes Que le gustan los panes Que le gustan los panes Una persona que le gusta el pan La pansexualidad es la atracción sexual Romántica o emocional Hacia otras personas Independientemente de su sexo O identidad de género No existe un consenso en su definición Ya que cada persona la define Según su propia subjetividad Bueno, pues algo así Es un lío Que le gusta el pan Sí, sí, el que le gusta el pan Que es panadero No, el pana